Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest. Seguimos con el acto número 3, capítulo número 11, va quedando más o menos, un poquito menos de la mitad del juego, creo. Va a ser lo que se vaya descubriendo en el mapa, ¿vale? Y nada, vamos a ver corrupción en ciernes, a ver que nos encontramos por ahí. Una corrupción en ciernes. Vamos a ver qué tal vamos de nivel. No sabemos si offline hay que farmear niveles y seguir subiendo de niveles. Ya lo iremos viendo, ¿vale? No te ha importado subir por la escalera del caracol, en el interior de la torre, si me gusta, y a través de puerta cerrada. Con el hotel de meterle a la otra punta del abismo imparentemente infranqueable. Y ahora no puedes acercarnos más a la ciudad. Después de todos los baches, ni carreta necesitará pasar. Venga, qué grande, coño. Dame algo, ¿no? Verás algo. Uh, un cofre, un cofre por buscar. Sobrecarga, vale. Cura un aliado en base a los gastados. Y el 50% de la curación sobrante se imprimirá como daño. Uh, joder, dame eso, tío. Pedazo de... What the hell? Cojones. Fuera fácil arreglo, tío. No podemos crear nada, tío. No tenemos apenas pasta, tío. Mejorar cartas. Tampoco tenemos... Bueno, librazo. Podemos mejorarla. Podemos mejorarla. Vale, elemental. Eh... Venga, vámonos. Vamos a ver qué nos ha encontrado por ahí en este camino. Para ti. Vamos a ver. Tienen bastante vida. No nos vamos a andar con tonterías. Vamos a ser un poco agresivos. Vamos a intentar darle un poco de vida... Un poquito de prisa a los vídeos, ¿vale? Vamos a darle caña a los capítulos. Y bueno, esperemos no morir, ¿vale? Pero vamos a ser un poquito agresivos en cuanto a los ataques. Vale, vale, vale. Este tiene... Más o menos tiene el estilo de defensa que tenía... El boss del episodio anterior. Vale. No se le puede hacer daño. Vamos a regenerarnos. Y vamos a utilizar aquí... Para ganar un engranaje. Nada, eso no nos preocupa ahora mismo. A ver. Podemos regenerarnos. Vamos a ver esto. Vamos a pegarle... Un liberazo al de abajo. No, porque es inflanqueable. Vamos a ver que tal funciona el sobrecargado. ¿Vale? Vale, ya utilizan ellos venenos y todo, ¿eh? Nada, vamos a acabar con este ya. Vamos a avanzar. Vale, nivel 25. No sé si vamos bien de nivel o no. No tengo ni idea. Vale. 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 No sé si por arriba o por abajo. Vale, por atrás no hay nada. Vale. Aquí puede que haya algo. Aquí ya ser caballero de... Becenemun. El otro gran afector de la ciudad de... Arresto está emboronado. Puede decir cuál es el nombre de la ciudad. Ni la fecha. Debe ser el nombre original de la ciudad maldita. Eso fue de siglo. No vive nadie que conozca el nombre real. Vale. No. Me parece a mí... Me parece a mí que por abajo no es. Vamos a mirar primero por arriba. Es que, tío. Es que es demasiado... Demasiado... No sabemos realmente... Uy, shit. Ahora. No sabemos realmente cuál es el camino. Hay demasiados cofres. Es una locura. Vale. Vamos a matar... Al de arriba. Que nos puede reventar. Vale. Vale. Vamos a intentar matar al de arriba ya rápido. Lo que os he dicho. Vamos a intentar ir ya un poquito más... Agresivo en cuanto a los ataques. Y no tan defensivo. Porque si no tardamos demasiado. Vale. Vamos a quitar cosas. Vamos a utilizar regeneración. Bueno, venga. Total. Vamos a utilizar combo que así le ataca un poquito de agua. Venga, vale. Tiene que morir ya ahora, eh. Muere. Seguimos. Vale, hay uno por aquí. Que no sé por dónde meterme, tío. Hay demasiados caminos, loco. Venga. Ya os digo. Agresivos. Puede que estemos bien de nivel cuando vamos un poquito... Sobran cuanto al tema de ataques y tal. Quiero detectivo arcano para que así me den un engranaje cada vez que tengan un turno. Voy a atacar al de abajo para que rebote el de al de arriba y el siguiente ya si lo matamos. Siguiente ya hacemos focuar de arriba. Vale, perfecto. Tiene que morir el de abajo ya. 700 de golpes, vale. Brutalidad, compadre. Brutalidad. Vale. Aquí no hay nada, no. No sé dónde ir, tío. El problema no es que no sepa dónde ir, tío. El problema es que... El problema es que quiero los putos cofres. Joder, claro. Dame cofres, hombre. Subyugar. Elimina todos los efectos favorables de un rival. Ahí le inflige. Uf, qué brutal, tío. Joder. Pero no podemos, es demasiado caro, tío. Ay, no podemos entrar ahí. No. Es demasiado caro eso. Venga, vale. Hay como varios caminos que llevan al mismo sitio. Voy a probar a ver si... No, hemos llegado. Cuando dijiste que la flor y la flor no serían diferentes, no me imaginaba que estuviese tan corrompida. O lo he visto, siempre fue así. Debo admitir que tenía mis dudas acerca de tu animación, pero ahora lo veo claro. El enganomicor está realmente cerca. O sea, melancolía. Permite un aliado contraatacar y depender cualquier estado. Vale. Qué buena esa, tío. No sé si vamos bien o no, tío. No sé si vamos bien o no. Ataca, loco. Vamos a ver si sacamos vale. Pero nos va... Vamos a atacar el primero, pero el segundo no nos va a dejar intangibles. Lo sabía. Vale, utiliza veneno. Marchitar. Vale, está bien esa ventica. Ha salido un buen comienzo de mazo. A ver con el marchitar, loco. Vale, sigue siendo... Sigue siendo... Vamos a regenerar. Vamos a atacar, por ejemplo. Es que este es intangible. Vamos a utilizar veneno, ya que es intangible en 3 turn no puede que esté muerto. Con el veneno. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha venido bien. Vale, da vida. Doble vida. Vale, ese ya no es intangible. Ese ya no es intangible. Podemos intentar hacer un ataque agresivo para que ahora el combo cambie. Matamos y cambiamos. Vale. Perfecto. Hay que curar, ¿eh? Vamos a curar ahora un poquito también. Vamos a quitarle el estado. Vamos aquí a escalofrío. Vale. Está perfecto. Ahora vamos a descartar un par de cartas, si fuera necesario. Vale, aquí. Pegamos. Sanación. Y el combo lo tiene que atacar. Vale, sí. Reventamos a ese ya. Vale. Tiene que morir ya en un par de turnos. Vale, regeneramos. No, cuesta uno. Bajamos el ataque. Damos esto. Voy a quitar sanación que ahora mismo no hace falta. Vamos a tirar. Calofrío. Matamos al del medio. Y rebota de atrás. Da 40 de vida. El veneno nos mata. Perfecto. Ahora sí tenemos que regenerar un poquito, ¿vale? Vale, y ahora con regenerar nos vamos poniendo veneno, puño y olín. Bueno, buconería. Esto a interceptar. 500. Bueno, os oponía. Lo que pasa es que tiene defensa. Vale, hay que... Espejo mágico. Mi brazo. Y duda. Pues si tira magia. Vale, le ha contrarrestado. Perfecto. Vale. Golpe. Interceptar. Voy a quitar cosas que ahora mismo no son necesarias. Vale. Yo creo que ahora ya sí ha muerto. Perfecto. Vale, subimos de nivel. Hay que ir para arriba porque aquí adelante ya no hay nada, ¿verdad? Vale, vamos a ver arriba. Vale, tiene pinta de que es por ahí. Porque... Y hay otro cofre, tío. Qué cabrones son, tío. Del cefiro. La capa del cefiro. Vale. Evasión. Ahí. Vamos a ver. Es que, tío... Abrazada a cero. Voy a darle evasión. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Ajá. Otra vez, tío. Qué pesado eres. Rendíos y entregarme todas vuestras armas y pertenencias. Pesadilla eres. Te hemos ganado ya siete veces, loco. Otra vez. Otra vez nosotros. Claro. Venga, pírate ya. Tan bajo que hay de ejercicios de vacío como para tener que dedicarse a atracar. Tras peleas dos veces contra vosotros me echaron. Así que, entregarme todas vuestras pertenencias. Por favor. Ya estamos otra vez a la tercera para la vencida. Venga. Otra vez hay que pelear con el pavo este. Pesadilla. Bueno, vamos a empezar con un turno medianamente defensivo. Y en cuanto se vayan ajustando un poco las cartas, vamos ya a muerte. Vamos a ver. Bravuconería. Doble filo. Interceptar. Vale, casi mil de golpe. Sin problema. Aquí. Aquí. Y sobrecargar sería absurdo, tío. Vamos a tirar ventisca, venga. Aunque no hagamos combo. Sería absurdo desperdiciar todo un poco. Puedo tirar all in. Vale, espejo mágico. Voy a quitarme del medio ahora mismo, por ejemplo, sanación. Grito y all in. Que le quito otra vez. Supuestamente por ahí casi mil. Sietecientos. Sí señor. No está nada mal. La regeneración me vendría bien. Bueno, voy a dar esto. Han cambiado la música, ¿eh? Han cambiado un poquito la música y está bastante bien. No que sea siempre la misma música. La misma música como tal, pero con otros instrumentos se le nota. A ver, a ver, a ver. Giranta a héroe. Ahora buconería. Incapacitar. Voy a cuervos. Hay que dar vida, ¿vale? Vale, vamos a darle al otro caete. Y al final del todo damos vida, ¿vale? Vale, tío. Me ataca a mí siempre. Eh, tío, me voy muy rápido y la liamos. Vale, ahora me ataca ahí. Menos mal que he cambiado el objetivo. Perfecto. Voy a ver disipar. Quita veneno. Quito esto. No, no me ha salido el combo. Da igual. Ya, ya está ya tocado. Ya está ya bastante tocado. Regeneración. Punto ahí. Veneno. Ahora muere en este turn. En este turn no está muerto. Al siguiente que tiene veneno. Me voy rodando. Nos vemos, loco. Vale, nivel 26 seguimos todavía. Un tipo extraño, sí. Pero no perderíamos tiempo en marcha. Qué raro, tío. Bueno, aquí estamos. Ahora habrá que entrar ahí. Y se acabó. Pues nada, capítulo 11 completado. Os estoy dejando capítulo a capítulo, ¿vale? Porque no quiero... Sé que los vídeos están haciendo corto y van a ser muchos vídeos. Pero no quiero agrupar varios capítulos en uno. ¿Vale? Para que así tampoco sean los vídeos muy largos. Así que nada, capítulo 11 completado. Una corrupción en cierne. 80% de cofre. Habría que lootearlos offline. Igual que para subir de nivel. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos o capítulos. Muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis, dadle a like, compartir y suscribiros. Adiós.